www.achiras.net.es, el portal de Girón. En este sector estamos en el sector de Abañín, el Pongo. Este es el que nos tiene todo el año en molestias, en hundimientos y en gasto de dinero. Entonces nosotros nos hemos sentido obligados a meter la mano en el bolsillo de la comunidad, exigir para que nos bote un gran de arena para poder hacer este trabajo. Porque nosotros creo que del municipio estamos un poquito cansados. Nos han sabido decir que esto no es competencia de la Municipalidad de Girón, porque existe un sector rural. Esta es competencia del Consejo Provincial. Si el Consejo Provincial de Abañín se ha hecho trabajos de emergencia, no podemos llamar de hoy a mañana una máquina. Entonces hemos sentido obligados, porque ahí estuvimos en la reunión de la comunidad, ahí conversamos con la gente y la gente se puso dispuesta a sacar lo que sea por el bien de la vialidad. Por allá, por el otro lado, por el lado del señor que nos saca, esto es incurable también. Y para nosotros nos hace más lejos, porque para allá tenemos que mantener 5 kilómetros, solo en Antigua Girón Pasaje. Acá tenemos que mantener 2 kilómetros. ¿Cuál sería el pedido de la comunidad ahora en este sentido? Que el alcalde se nos acuerde de nosotros, se nos acuerde, nada más, porque él ni siquiera viene a visitarnos a ver cómo está, solo viene a dejar oficios, invitándonos para las festividades, muchas gracias que nos invitan a las festividades, pero muchas veces no se preocupe decir, he estado mal la vía, vamos a botar una boqueta de material. El municipio se informó que la vía estaban arreglando hacia abajo. A la botada de nosotros, la entrada Rubipamba, está en óptimas condiciones la vía, bien lastrada, pero, como digo, esto es con la tasa solidaria y con el presupuesto participativo del 2016. Nos sentimos un poco medio afligidos, porque tenemos autoridades en las que realmente, solamente nos vinieron a visitar, nos buscaban cuando estaban de candidatos, ofreciéndonos maravillas. Y creo que esta es la última oportunidad que le damos al señor alcalde que nos colabore en algo, o que nos reponga por lo menos el gasto, el trabajo que venimos a hacer, el pasatiempo que tenemos aquí, porque esto no es de unos 100 o unos 200, va a ser más de unos 500 dólares. Y esperamos que los señores que pasen por aquí, pues que también colaboren, porque hay mucha gente que tiene haciendas, propiedades para acá, y esta carretera es la Girón Pasaje, la Quines fue construida a mano de humanos. Y ahora con la nueva carretera que tenemos arriba, esta carretera está olvidada, y tiene muchos asentamientos en estos fuertes y viernes, al pensar que antes que haya la carretera nueva, esta carretera, nunca se ha tenido esos fracasos que tiene ahora. Hay comunidades grandes aquí, porque está Cala de Tegaput, está Rumipamba, está aquí Leucapa una mayor parte, y más para arriba está Santana. Pero según referencias y conversaciones que hay entre las comunidades, no hay unión. Esa desunión nos tiene condenados a casi a toda la nación, porque donde hay unión, donde hay fuerza, hay lo que hay. Pero aquí no podemos tener esa comunicación. Ya esta es la cuarta vez que estamos arreglando este hundimiento aquí. Esperamos que las autoridades se duelan, o por lo menos que nos visiten, siquiera para verles lo que, ya arreglamos el camino para que nos pasen a visitar.